Un ciudadano se comunicó con Sonson TV Noticias para denunciar otro sitio de vacunación alterno con Janssen, después que el alcalde municipal dijo en radio que el único habilitado fue el Coliseo Municipal. Este ciudadano nos pidió distorsionar su voz y guardar en secreto su identidad por temor ante las medidas que se puedan tomar desde la administración municipal si se llegara a saber quién es. Bueno, yo me encontraba en el servicio de sala de espera de farmacia, me había dirigido a reclamar unos medicamentos y me llamó mucho la atención porque a las siete en punto ingresan el personal de vacunación, ingresaron con los familiares. Le pregunté a un ciudadano que estaba a mi lado, ¿qué querían hacer ahí? Dijeron que ya estaban empacando todo para empezar la vacunación en el Coliseo y a los familiares de esas enfermeras los vacunaron en el hospital. Me parece muy triste que una entidad como el hospital se preste para esta situación, cuando también me di cuenta que en el Coliseo había ciudadanos desde las 12 de la noche haciendo fila para poder llegar a ser vacunados, entonces no me parece justo esto. Pues yo creería que el alcalde está muy mal informado porque, o sea, en el hospital colocaron la vacuna el día de lunes en horas de la mañana. Pues me imagino que, obvio, en el lugar donde yo me encontraba hay cámaras. Pienso que esa sería una muy buena fuente de confirmar lo que yo estoy diciendo, las cámaras. Con respecto a estas denuncias, el alcalde municipal Edwin Andrés Montes Henao declaró el pasado viernes 2 de julio en el programa institucional de radio de su administración lo siguiente Hubo dificultades, también peleas, porque todo el mundo se quería poner la vacuna fuera de las buenas o las malas y no es así tampoco. Ni tampoco es como lo dicen algunas personas, entre ellos algunos de los comunicadores del canal Sonson TV que aseveran que hubo ahí corrupción y que pusimos vacunas en otros puntos de atención, cuando no es así. Ahí sí pues es información completamente falsa, se lo quiero decir a los que nos escuchan porque hicimos las cosas en un solo punto que además estuvo la Procuraduría General de la Nación haciendo presencia y verificando que hiciéramos las cosas bien hechas y que se hiciera pues con todas las condiciones de bioseguridad que amerita y que la ley pide y pueden dar fe y son testigos de que toda la jornada se desarrolló en el Coliseo Municipal y que se trató de hacer todo de la mejor manera posible. Por supuesto, no alcanzaron las vacunas porque había más gente que las vacunas que había, lamentablemente y por supuesto pues quienes no la alcanzaron e hicieron fila todo el día tienen por qué quedar aburridos.